Yo estoy siendo profesora de Educación Física y lo que me gustó mucho de este curso es que me ayudó a complementar un montón de contenidos que nosotros habíamos visto muy por el aire en nuestro profesorado. Sí, me gustó porque además es como ampliar más de lo que uno ya sabe y las cosas actuales que se van viendo lo que no se va haciendo, lo que se va modificando y además tiene mucha parte práctica que eso está mucho mejor porque uno lo vivencia y queda mucho más clamado a uno para poder enseñarlo y no solamente es teórico sino es práctico que es lo más fundamental aprender. Muy buenos los profes, muy buenos, saben un montón. Excelente, la verdad que se nota que saben un montón y lo saben transmitir. La forma de dar las clases y eso ha sido bastante interesante y también la predisposición para pasar material y eso que también es importante para uno que está arrancando. Creo que están muy actualizados son de un nivel académico muy importante así que es lo que veníamos a buscar. Los profes son re claros nos han sacado muchos dudos por ahí cosas que uno pensaba que eran diferentes nos las han explicado y bueno. Ahora para bajarlas a la práctica y también tenemos un contacto muy cercano así que está buenísimo. Bastante bueno la verdad. Sí es interesante aprender algunas cuestiones que no te imaginás en cuanto a lo físico del entrenamiento del fútbol es más específico y está bueno. Esto es apto para todo el mundo es decir, el no puedo son excusas dejemos de poner excusas porque siempre se puede. Es muy entretenido muy bueno lo decía bastante así que dedí al curso. Realmente es apto para todo público dado que yo por ejemplo hay mucha gente que no somos trofes ni venimos de instituciones donde hay actividades donde uno puede modificar el vocabulario. Para mí fue una experiencia increíble así que bueno está haciendo porque todavía no terminó pero bueno a los que tengan ganas de hacerlo les recomiendo que lo hagan. Y lo he recomendado un montón así que espero que se sumen también el año que viene.